Podamos estar un poco mejor en este 2021, al menos, por lo menos, tenemos un poco más en claro de cómo es la situación y cómo se maneja esta situación de pandemia. Y, bueno, esperemos poder encontrarle la vuelta para que, si bien va a ser difícil que este virus desaparezca rápidamente, podamos tenerlo medianamente controlado y podamos todos desarrollar nuestras actividades, aunque sea con los cuidados pertinentes, pero poder estar desarrollándolas y cada uno pueda tener una vida lo más normal posible. Doctor, ¿cuáles serían las novedades actuales aquí desde lo que es la Municipalidad de Vicuña-McKinney y, por ende, también a través del Consejo, no? Bueno, en realidad hemos cerrado, hemos trabajado hasta el último día del año pasado, el día 30, la última sesión del Consejo de Liderante, ya que extendimos las sesiones ordinarias que siempre vencen el 30 de noviembre, por una cuestión de que, bueno, ante algún tiempo que no pudimos sesionar presencialmente, por ahí se nos acumularon algunos temas que los terminamos tratando sobre el final. Bueno, en ese marco se quedó todo terminado y aprobado, que es las ordenanzas madres que rigen todo un año económico dentro del municipio, como son el presupuesto y la tarifaria, y entre otras cuestiones. Y una cuestión bastante importante a futuro, y esperemos poder concretarlo, pero que hemos dejado por menos las partes formales medianamente resueltas, que es, digamos, aprobado una segunda etapa para la construcción de la obra de gas natural y la correspondiente autorización del intendente para que gestione y tome un fondo específico que tiene la provincia para el financiamiento de las construcciones de gas natural domiciliaria, que tome así el dinero necesario para poder ejecutarlo. Así que, bueno, estas son tramitaciones que llevan por ahí más tiempo en la parte administrativa de lo que llevan las obras ejecutables en sí, en la parte física, pero que, bueno, una vez completado todos esos trámites y logrado el financiamiento, ya se podría decir que la obra en algún momento iría a comenzar. Entonces, nosotros dejamos lo que es nuestra parte hecha, que son las ordenanzas que se necesitan. Exactamente. Doctor, usted, la otra nota que habíamos realizado me decía, ¿qué cantidad de kilómetros iban a ser aquí en Vicuña Baquena de la red domiciliaria de gas? En esta segunda etapa van a ser 10 kilómetros, porque debo recordarle a la población que nosotros ya habíamos planificado una etapa de 20 kilómetros y le habíamos pedido el financiamiento por 20 kilómetros a ese mismo fondo, que es el Fondo de Financiamiento de Obra de Red de Gas, de distribución domiciliaria de gas natural. Y, bueno, por pedido de la misma provincia, nos aconsejaron que la desdobláramos en dos etapas. Así que ahora iría lo que es la etapa 2, de 10 kilómetros, y a corto plazo, o una vez que ya tengamos asegurada esta etapa 2, estaríamos ya haciendo todo para presentar por una etapa 3 de otros 10 kilómetros. ¿Qué sectores serían, doctor? Sí. Hoy, básicamente, esos 10 kilómetros incluyen la Avenida Ide en la otra vereda. La Avenida Ide ya tiene el sector oeste hecho, bueno, ahora iría todo por el sector este. Se meten algunas cuadras del barrio Rafucho, que, bueno, lamento no tener un mapa a mano en este momento para poder decirte con exactitud. Después sigue hacia la zona céntrica, hacia la Avenida Tierney, y algunas cuadritas por las adyacencias de lo que es la municipalidad, completando un poco algunas partes que quedaron pendientes de la primera etapa, digamos. Con lo cual, completaríamos en esta primera parte, una vez ejecutadas todas las dos avenidas completas, ya sea la Tierney, como la Ide, y las partes públicas que ya llegó con la primera etapa, de colegios, que llegó hasta el hospital, parte por la Avenida Rizate. O sea que, bueno, las zonas céntricas estarían, y un pequeño sector, los Rafuchos, ya estarían completados con esta segunda etapa. Y bueno, y la tercera etapa completaría lo que diríamos sería el macrocentro o microcentro de Vicuña Máquina, que son hasta las calles de España, hasta las calles de Italia, como había sido planificado en la etapa de 20 kilómetros. O sea, se completaría después, con la tercera etapa esta, lo que había originariamente sido los 20 kilómetros. Claro, en lo que respecta a la primera etapa sobre la Avenida Ide, ¿ya eso ya está en funcionamiento o todavía no? No, sí, sí, eso está en funcionamiento. Es más, no tengo el dato preciso porque ese dato lo tiene Ecogas, que es quien brinda el servicio. De la cantidad de conectados y gente que ya está recibiendo el servicio, debe andar alrededor de ya las 20 viviendas con gas natural ya instalado y recibiendo el servicio por un dato que me pasaron extraoficialmente. Y porque, bueno, uno va conociendo situaciones, personas que, bueno, saben que han estado haciendo todos los trámites de la instalación domiciliaria, que tiene sus historias y tiene su vuelta en sus acomodos internos dentro de las viviendas, hasta poder lograr la habilitación definitiva por parte de Ecogas, que es quien, como te decía recién, presta el servicio y cobre el servicio, prácticamente. Exactamente. Carlito, por último, sobre el tema de la pandemia, ¿cómo estamos en cuanto a restricciones, controles, aperturas aquí en Vicuña Baquena? Bueno, estamos más o menos con las mismas situaciones que pasan en todos lados y que estamos viendo cotidianamente a nivel televisivo y a nivel de todo el país, con, bueno, una prohibición exhaustiva, sobre todo en lo que fue el 24 y el 31, de fiestas importantes a nivel tipo boliche o tipo masiva, que, bueno, lógicamente ha generado la proliferación de encuentros clandestinos, donde la policía, me parece, en un criterio acertado, ha estado presente con el ánimo de disuasión más que con el ánimo de multa o de reprimenda. Sí, sí. Y, bueno, básicamente ahí es donde está la mayor problemática en esta época del año. El resto de las actividades están, como siempre, en la mayoría o casi el 100% en funcionamiento, cada una con sus protocolos y con sus particularidades. Pero, bueno, el problema central se ha presentado en este tipo de actividad y, bueno, nosotros no somos una zona turística, entonces estamos exentos de otras cuestiones que sí se están dando tanto en la Sierra de Córdoba como en las zonas de la costa atlántica. ¿Alguna cosa más para contarle a la ciudadanía? Bueno, no, en principio nada más que eso. Vamos a ver cómo arrancamos el año. Lógicamente, como te decía al principio, con las expectativas de tratar de que esto mejore y podamos de a poco volver a una cierta normalidad en todo nuestro accionar diario.